El corte primero en el fondo por parte de puerta Vela va buscando el rebote La saca de Puntín desde el fondo como puede El amigo Puerta De nuevo Juan Camilo la apertura buscando el despeje Bien, desde el fondo el gran de Mantecaña ahora con Puerta Sebastián Herrera, Herrera que engancha La marca de Puerta arriba para que llegue Medina Montes precisamente es el que se hace a la pelota La filtra buscando acuesta a la marca de Sebastián Puegras Zona derecha, Mateo Palacio, te mueve bien por dentro, Lozano Bien primero cerrando la puerta en el fondo Puerta Con marca del licente de Sebastián Puerta envía la lateral Pero aprieta el cuadro Cortés, golpe de cabeza de Sebastián Puerta rechaza La comodora, sector de Chaverra buscando a Figueroa Marca, Sebastián Puerta se la saque de meta Figueroa, Jesús Figueroa Manda a la mitad de la cancha para el golpe de cabeza de Sebastián Puerta No, el balón que viene en rechazo primero Y va a quedar en la posición de Puerta Sebastián Puerta desde el fondo Adelanta pase Filtro Pino, Hernández Santoya La va secando ahora Sebastián Puerta Vuelve Palacios Juega bien Palacios Y ahí falta El árbitro dice que no Atención que se viene la contra del Pereira El jugador Daniel Moreno Pierde el esférico Controlando ahora Puerta Recuperando rápidamente Jaime de nuevo enviando el centro Buscando Puerta ¡Qué buena! Sebastián Puerta ganando en el salto Tocando la plata buscando Anelino Tapia Apura el zurdo Se la van sacando bien Desde el fondo no lo anticipo El jugador Puerta Tocando la plata Bueno, ya salió Puerta Recuperó más de grande El hombre del Corturo Atención buscando Tocando tiene rena Con la marca de Puerta ¡Tocando el año chicos! Quieren forzar los penales Rébalo más arriba Cabeza de Puerta Ahora el de Saca Martínez en largo Sebastián Puerta Golpe de cabeza Sebastián Puerta Contro el esférico Buscando a Molina Golpe de cabeza Bueno Va la mitad de la cancha Esférico Viene entregando para Navarro Descargó para Sebastián Puerta Cambio De sector Por favor No 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 Música Muy aquí despachada Puerta Ya se juega Sebastián Puerta que rechaza Música Cobra de inmediato el equipo corazón e interrumpe Sebastián Puerta Música Gotenita buscando justamente a Lobo Intenta ganar ese balón Lo marca muy bien Sebastián Puerta aquí Música Música